Desde el pasado 27 de enero y hasta el 3 de marzo, la Sala Municipal de Exposiciones del Centro Cultural Carmen Alborch de Meislata acoge la exposición de pintura de Fernando Barrué de la Barrera. La muestra recibe el nombre de Vista Aérea, principalmente por las perspectivas de las obras. Nos cuenta más su autor. Es una selección de trabajos de los tres últimos años, realizadas en mi nuevo estudio, y que ha supuesto una continuación de lo que hice ya en mi exposición anterior aquí en Meislata, que se llamaba La Huella Geométrica, y ya apuntaba algunos intentos de novedad y esto ya lo corrobora, que es esta forma de trabajar con estas imágenes que a mí me sugieren esos espacios vacíos, arquitectónicos, como algunos sugieren abandono, otros evocan otro tipo de construcciones o paisajes de los que podías ver por la ventanilla o en un avión cuando vas sobrevolando una ciudad o lo que queda de una ciudad. El artista, decantado por la pintura de abstracción, lleva 30 años trabajando con la técnica del frotage, una disciplina poco habitual y que él mismo viene desarrollando tenazmente hacia una mayor depuración y complejidad. Fortuitamente salió el tema del frotage, que es la aparición de huellas por objetos que estaban debajo de la tela, como las rayas del suelo o alguna madera o cables. Cualquier objeto con relieve me daba la oportunidad de hacer como una huella, al poner la pintura encima de la tela y debajo estos objetos con cierto relieve. Entonces con el frotage lo que hago es aplicar la pintura por toda la superficie y arrastrar con un rastrillo de goma y entonces me sale la huella, como cuando rascas una moneda debajo de un papel y aparece la imagen. Incluso Fernando Barrué invita al espectador a navegar entre sus composiciones de ejes ortogonales, líneas oblicuas, puntos de fuga, módulos que se repiten en perspectivas extremas hasta perderse en la infinitud de un horizonte lejano. Pero también muestra obras sin terminar el proceso para sugerir aquello inacabado. Y en algunos de estos trabajos he dejado sin terminar el proceso para que se vea que con menos elementos también se puede sugerir lo que está inacabado. Con unas líneas y con la presencia de un color, dos colores nada más, es la sugerencia que quiero dar. Que puedes representar volúmenes y espacios y cosas tridimensionales con los mínimos elementos posibles. La exposición Vista aérea, en definitiva, tal y como lo describe Raquel Medina, crítica de arte en el catálogo publicado para la ocasión, sugiere otros mundos, suscita emociones, inquieta, consciente o inconscientemente, sea o no intencionada por parte del autor, está en la esencia del arte, en la experiencia estética que se deriva de la observación de la obra cuando ésta surge de una expresividad tan ineludible como auténtica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!